Estamos caminando un poquito como lo hacemos siempre, todas las semanas, ahora con sol por suerte y bueno, elegimos dos barrios, ahora acá en esta parte de picada y recreo, que arrancamos con Maximiliano Luz con un poquito de atraso porque la lluvia no nos prometió arrancar antes, pero bueno, con un cordón cuneta de calidad que va a ir acompañado de vereda, de asfalto y de una mejora en la iluminación que ya se ha hecho en el barrio pero que vamos a continuar mejorando y también estuvimos anteriormente en Rivera Chico, allí en Miguel Agarra de Aristegui o Miguel de Aristegui como conocen los vecinos, bueno, en un tramo importante de carpeta asfáltica que va a terminar uniendo, la semana que viene vamos a terminar uniendo Aristegui con Segarra aún en las calles que nos quedan con empedrado, ¿verdad? Y bueno, eso que venimos hablando de hacer esos enganches, esos recorridos que le permiten a los vecinos tener varias salidas con buen pavimento, bueno, lo mismo que Camarro Recreo que estamos prácticamente con tres obras a la vez, que bueno, esperemos que en el correr de los días y más llegado fin de año, podamos ya empezar a ver la dimensión de la obra, ¿verdad? que va a eliminar un barrio entero que todavía nos queda con calles de tierras y bueno, vamos a ir avanzando a esa eliminación de todas las calles de tierras que es nuestra propuesta a los vecinos del año 2015 que lo vamos a cumplir probablemente allá por julio del 2020. Y bueno, la obra comprende todo lo que es cordón cuneta, pavimentación en algún sector en especial como por ejemplo Maximiliano Luz se le va a brindar un tratamiento especial por ser el lugar donde tenemos el recorrido de ônibus toda una iluminación LED que está prevista, sectores de vereda para facilitarle el acceso a los vecinos a las paradas de ônibus sobre todo bueno, es un proyecto en conjunto con el FDI que si bien aún el proyecto está en fase de aprobación la entendencia ya por su iniciativa ya comenzó la obra así que bueno, vecinos contentos y la obra ya está en marcha está quedando lindo así, bellísimo está quedando, precioso está ahora yo voy a poder ir a comprar con un carrito que tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!